Mientras que en el sector de la automoción tenemos una penetración de las tecnologías 4.0 muy importante, tenemos que reconocer que el 40% de nuestras empresas están utilizando este tipo de tecnologías, pero todavía nos queda mucho por hacer, mucho por concretar, aunque Galicia y el País Vasco son dos comunidades que la fábrica 4.0 y las tecnologías que la soportan están dentro de las políticas económicas de nuestros gobiernos.